En esta ocasión tuvimos la presencia de la Embajada de la Federación de Rusia en Colombia, tuvimos al Instituto León Tolstoy acompañándonos, también a Russia Study. Pudimos ofrecer a la comunidad académica una serie de actividades culturales, también gastronómicas, relacionadas con todo lo que tiene que ver con Rusia y su presencia tan importante que está en Colombia, y las relaciones entre las dos naciones. Estos espacios que propone el Politécnico Gran Colombiano para la Educación Integral me parecen demasiado valiosos. Están bienvenidos a esos días de Rusia que tenemos en la Poli, su linda universidad. Politécnico Gran Colombiano